Mucha gente, ya más tempranito A este dichoso numerito Gente con poco cerebro Y deprimida sexualmente Mucha pasta han ganado Estos cabrones del gobierno Con este negocio apestoso Del numerito Busca 906 Marca 906 Llama 906 Muchas gracias Busca 906 Marca 906 Llama 906 Gilipote sesga Yo desde chiquitito Sé valerme yo solito Y no necesito No, 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 no Tanto numerito Mucha fama que le han dado Que muchos niños han llamado Y los padres como locos A pagar como todos Busca 906 Marca 906 Llama 906 Muchas gracias Busca 906 Marca 906 Llama 906 Marca 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 907 Marca 906 ¡Gracias!